El progreso del peregrino por John Bunyan Capítulo 3 Librado de su carga en la cruz Ahora vi en mi sueño que el camino que Cristiano debía recorrer estaba acercado a ambos lados con un muro, y ese muro se llamaba salvación. Por este camino, por lo tanto, corrió el cargado Cristiano, pero no sin gran dificultad debido a la carga sobre su espalda. Corrió así hasta que llegó a un lugar que ascendía un poco, y en ese lugar había una cruz, y un poco más abajo, en el fondo, había una tumba. Así que vi en mi sueño que justo cuando Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de sus hombros, y cayó de su espalda y comenzó a rodar, y así continuó haciendo hasta que llegó a la boca de la tumba, donde cayó, y nunca más la vi de nuevo. Entonces Cristiano, alegre y ligero, dijo con un corazón alegre. Él me ha dado descanso con su dolor, y vida con su muerte. Luego se quedó quieto por un rato para mirar y maravillarse, pues le sorprendió mucho que la vista de la cruz le aliviara así su carga. Miró, por lo tanto, y miró de nuevo, incluso hasta que los manantiales que estaban en su cabeza hicieron que las lágrimas bajaran por sus mejillas. Ahora, mientras estaba mirando y llorando, he aquí que tres seres resplandecientes vinieron a él, y lo saludaron con un, paz sea contigo. El primero le dijo, tus pecados te son perdonados. El segundo lo despojó de sus harapos y lo vistió con un cambio de vestimenta. El tercero puso una marca en su frente y le entregó un rollo con un sello, y le dijo que lo mirara mientras corría, y que lo entregara en la puerta celestial. Así que se fueron. Entonces Cristiano dio tres saltos de alegría y siguió cantando. Hasta aquí llegué cargado con mi pecado. Nada podía aliviar el dolor en que estaba. Hasta que llegué aquí. ¿Qué lugar es este? ¿Deberé encontrar aquí el comienzo de mi dicha? ¿Deberá aquí caer la carga de mi espalda? ¿Deben aquí las cuerdas que me ataban romperse? Bendita cruz, bendita tumba. Bendito más sea el hombre, que allí fue avergonzado por mí. Vi entonces en mi sueño, que él continuó así, incluso hasta que llegó al fondo donde vio, un poco fuera del camino, a tres hombres profundamente dormidos con grilletes en sus talones. El nombre del primero era simple, del segundo pereza, y del tercero presunción. Cristiano, al verlos en esta situación, se acercó para despertarlos y exclamó, son como aquellos que duermen en la cima de un mástil, porque el mar muerto está debajo de ustedes, un abismo sin fondo. Despierten, por lo tanto, y vengan conmigo. Sean valientes, y los ayudaré a quitarse las cadenas. También les dijo, si aquel que va como un león rugiente pasa por aquí, ciertamente se convertirán en presa de sus dientes. Al escuchar esto, lo miraron y comenzaron a responder de esta manera. Simple dijo, no veo peligro. Pereza dijo, un poco más de sueño. Presunción dijo, cada cual debe enfrentar su destino. Y así, se volvieron a acostar para dormir, y Cristiano siguió su camino. Sin embargo, le preocupaba pensar que los hombres en tanto peligro apenas estimaran la bondad de alguien, que tan libremente se ofrecía a ayudarles, tanto despertándolos, aconsejándolos y ofreciéndose a ayudarles a quitarse las cadenas. Y mientras se preocupaba por esto, vio a dos hombres caer rodando sobre el muro de la izquierda del camino estrecho, y se les alcanzaron. El nombre de uno era formalista, y el nombre del otro hipocresía. Así que, como dije, se acercaron a él, quien entonces entró en discusión con ellos. Caballeros, ¿de dónde vienen y a dónde van? preguntó Cristiano. Nacimos en la tierra de la vanagloria, y vamos en busca del alabanza al monte Sion, dijeron formalista e hipocresía. ¿Por qué no entraron por la puerta que está al principio del camino? No saben que está escrito que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado. ¿Ese es ladrón y salteador? Formalista e hipocresía dijeron entonces que todos sus compatriotas consideraban demasiado lejos ir hasta la puerta para entrar y que, por lo tanto, su forma habitual era abreviarlo y trepar por el muro como habían hecho. Pero, ¿violar así su voluntad revelada no será considerado una transgresión contra el señor de la ciudad a la que nos dirigimos? Dijo Cristiano. Formalista e hipocresía le dijeron que, en cuanto a eso, no necesitaban preocuparse, pues lo que hacían era una costumbre establecida, y podrían producir, si fuera necesario, testimonios que lo atestiguarían por más de mil años. ¿Pero resistirá a su práctica una prueba legal? Formalista e hipocresía entonces le dijeron, nuestra antigua costumbre de más de mil años, sin duda, ahora sería aceptada como legal por un juez imparcial. Y además, si entramos en el camino, ¿qué importa por qué camino entramos? Si estamos adentro, estamos adentro. Tú, que como percibimos, entraste por la puerta, estás en el camino, y nosotros también estamos en el camino después de caer rodando sobre el muro. Ahora, ¿dónde está tu condición mejor que la nuestra? Caminé según la regla de mi maestro. Ustedes caminan según el grosero funcionamiento de sus fantasías. El señor del camino los considera ya como ladrones. Por lo tanto, dudo que sean hallados hombres verdaderos al final del camino. Han entrado por ustedes mismos sin su dirección, y saldrán por ustedes mismos sin su misericordia. Dijo Cristiano. A esto, no dijeron mucha respuesta, sino que le dijeron que mirara por sí mismo. Entonces vi que siguieron adelante, cada uno por su camino, sin mucha conversación entre ellos, excepto que estos dos hombres le dijeron a Cristiano que, en cuanto a leyes y ordenanzas, no dudaban en que las cumplirían tan concienzudamente como él. Por lo tanto, dijeron, no vemos cómo difieres de nosotros, excepto por el abrigo que llevas en tu espalda, que, como sabemos, te fue dado por algunos de tus vecinos para ocultar la vergüenza de tu desnudez. Las leyes y ordenanzas no los salvarán, ya que no entraron por la puerta, dijo Cristiano. Y en cuanto a este abrigo que yo llevo en mi espalda, me fue dado por el buen señor del lugar al que voy. Y eso, como ustedes dicen, para cubrir mi desnudez. Y lo tomo como un signo de bondad hacia mí, porque antes no tenía más que harapos. Y además, con esto me reconforto mientras voy. Seguramente, pienso, cuando llegue a la puerta de la ciudad, el señor de ella me reconocerá como bueno ya que tengo su abrigo en mi espalda, un abrigo que él me dio libremente el día que me despojó de mis harapos. También tengo una marca en mi frente, que quizás no hayan notado, que uno de los más íntimos asociados de mi señor fijó allí al día que mi carga cayó de mis hombros. También les diré que entonces me dieron un rollo sellado para reconfortarme leyendo, mientras sigo en el camino. También se me dijo que lo entregaran la puerta celestial como señal de mi entrada segura después de ello. Todas estas cosas dudo que ustedes tengan, y les faltan porque no entraron por la puerta. A esto no le dieron respuesta, solo se miraron y se rieron. Luego vi que todos siguieron adelante, pero que Cristiano mantenía la delantera. No tuvo más conversación sino consigo mismo, a veces suspirando y a veces confortado. También a menudo estaría leyendo en el rollo que uno de los cerres resplandecientes le dio, con lo cual se refrescaba. Entonces vi que todos siguieron adelante hasta llegar al pie de la colina dificultad, en cuya base había una fuente. También en el mismo lugar había dos caminos más, además del que venía directamente desde la puerta. Uno giraba a la izquierda y el otro a la derecha al pie del monte, pero el camino estrecho subía directamente la colina, y el paso que subía por el costado de la colina se llamaba dificultad. Cristiano se acercó ahora a la fuente y bebió de ella para refrescarse. Luego comenzó a subir la colina diciendo, La colina, aunque alta, deseo ascender. La dificultad no me afrentará, pues percibo que el camino a la vida está aquí. Vamos, animémonos, no desfallezcamos ni temamos. Mejor, aunque difícil, el camino correcto a seguir, que el errado, aunque fácil, donde el fin son los halles. Los otros dos también llegaron al pie de la colina, pero cuando vieron que la colina era empinada y alta, y que había otros dos caminos para tomar, y suponiendo también que estos dos caminos podían encontrarse nuevamente con el camino que Cristiano había subido al otro lado de la colina, por lo tanto, se resolvieron a tomar esos caminos. Ahora, el nombre de uno de esos caminos era peligro, y el nombre del otro era destrucción. Así que uno tomó el camino llamado peligro, que lo llevó a un gran bosque, y el otro tomó el camino hacia la destrucción, que lo llevó a un campo amplio lleno de montañas oscuras, donde tropezó y cayó, y ya no se levantó. Entonces miré a Cristiano mientras subía la colina, donde percibí que pasó de correr a caminar, y de caminar a trepar sobre sus manos y sus rodillas debido a la inclinación del lugar. Ahora, más o menos a medio camino hacia la cima de la colina, había una agradable pérgola hecha por el Señor del Monte para el descanso de los viajeros. Cristiano se sentó allí para descansar, luego sacó su rollo y leyó para su consuelo. También comenzó a examinar el abrigo o prenda que le habían dado mientras estaba junto a la cruz. Así, complaciéndose por un tiempo, finalmente cayó en un sueño profundo, que lo retuvo en ese lugar hasta que casi era de noche. Y en su sueño, su rollo se le cayó de la mano. Mientras dormía, vino alguien y lo despertó, diciendo, ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Y con eso, Cristiano se levantó de repente y siguió su camino, y fue rápidamente hasta que llegó a la cima de la colina. Tan pronto como llegó a la cima de la colina, vinieron corriendo en dirección opuesta dos hombres. El nombre de uno era Miedoso, y del otro, Desconfianza. Cristiano le dijo, señores, ¿qué pasa? Están corriendo en la dirección equivocada. Miedoso respondió, vamos a la ciudad de Sion, y habíamos llegado a ese lugar difícil, pero cuando más avanzamos, más peligro encontramos, por lo tanto, decidimos volver atrás. Sí, dijo Desconfianza, porque justo delante de nosotros hay un par de leones en el camino. No sabemos si están dormidos o despiertos, y pensamos que si nos acercamos a ellos, nos despedazarán. Entonces Cristiano dijo, me hacen temer, pero ¿a dónde huiré para estar seguro? Si vuelvo a mi propio país, que está preparado para el fuego y el azufre, seguramente pereceré allí, si puedo llegar a la ciudad celestial, estoy seguro de estar a salvo allí. Debo correr el riesgo. Retroceder es sólo muerte. Avanzar es temor a la muerte, y vida eterna más allá de ella. Seguiré adelante. Así que Desconfianza y Miedoso bajaron corriendo la colina, y Cristiano siguió su camino. Pero al pensar nuevamente en lo que había escuchado de los hombres, buscó su rollo para poderlo leer y consolarse. Pero lo palpó y no lo encontró. Entonces Cristiano se angustió mucho y no sabía qué hacer, porque deseaba aquello que solía aliviarlo, y aquello que debería haber sido su pase hacia la ciudad celestial. Aquí, por lo tanto, comenzó a estar muy perplejo, sin saber qué hacer. Por fin pensó, en cuanto había dormido en la pérgola, que estaba en el costado de la colina, y cayendo de rodillas, pidió perdón a Dios por este acto insensato, y luego regresó a buscar su rollo. Pero todo el camino de regreso su corazón estaba sumamente afligido. A veces suspiraba, a veces lloraba, y a menudo se reprendía a sí mismo por ser tan tonto de quedarse dormido en ese lugar, que se había erigido sólo para un poco de descanso de su fatiga. Así que volvió, mirando cuidadosamente a este lado y al otro, todo el camino mientras avanzaba, si de alguna manera podía encontrar su rollo que había sido su consuelo tantas veces en su viaje. Así fue como avanzó hasta que una vez más vio la pérgola donde se sentó y durmió. Pero esa vista renovó su tristeza aún más al recordarle su mal dormir en su mente. Por lo tanto, ahora siguió adelante, lamentando su sueño pecaminoso, diciendo, oh hombre miserable de mí, que debería dormir durante el día, que debería dormir en medio de la dificultad, que debería satisfacer tanto la carne como para usar ese descanso para alivio de mi cuerpo, que el Señor del monte ha erigido sólo para el alivio de los espíritus de los peregrinos. ¿Cuántos pasos he dado en vano? Esto es lo que le sucedió a Israel. Por su pecado fueron enviados de vuelta por el camino del Mar Rojo, y se me obliga a pisar esos pasos con pesar, los cuales podría haber pisado con deleite si no hubiera sido por este sueño pecaminoso. ¿Cuánto podría haber avanzado en mi camino para este momento? Se me obliga a pisar esos pasos tres veces, cuando sólo necesitaba haberlos hecho una vez, y ahora, además, la noche me alcanzará, pues el día está casi terminado. ¡Oh, si no hubiera dormido! Ahora, para este momento había regresado a la pérgola, donde por un tiempo se sentó y lloró, pero finalmente, como la providencia lo hubiera querido, mirando con tristeza debajo del banco, allí vio su rollo. Con temblores y prisa lo recogió y lo guardó cuidadosamente. Pero, ¿quién podría decir cuán alegre estaba este hombre cuando volvió a tener su rollo? Porque este rollo era la garantía de su vida y la aceptación en el puerto deseado. Por lo tanto, lo guardó en su pecho, dio gracias a Dios por dirigir su mirada al lugar donde estaba, y con alegría y lágrimas se dispuso nuevamente a su viaje. Pero, ¡oh, cómo subió ágilmente el resto de la colina! Sin embargo, antes de llegar arriba, el sol se puso sobre Cristiano, y esto lo hizo recordar nuevamente la vanidad de su sueño en su memoria, y así volvió a lamentarse consigo mismo. ¡Oh, qué sueño tan pecaminoso! ¡Cómo por tu causa mi viaje será alcanzado por el anochecer! Debo caminar sin el sol. La oscuridad debe cubrir el camino de mis pies, y debo escuchar el ruido de las criaturas lastimosas por mi sueño pecaminoso. Ahora también recordó la historia de que desconfianza y miedoso le habían contado. ¡Cómo se habían asustado al ver los leones! Entonces Cristiano volvió a decirse a sí mismo, estas bestias me rodean por la noche en busca de su presa, y si me encuentran en la oscuridad, ¿cómo evitarlos? ¿Cómo escapar de ser despedazado por ellos? Así, en esta condición, continuó su camino, pero mientras lamentaba su desafortunado fracaso, levantó los ojos y vio que había un palacio muy majestuoso ante él, cuyo nombre era hermoso, y estaba junto al lado de la carretera. Entonces, vi en mi sueño que se apresuró y continuó adelante para ver si podía conseguir alojamiento allí. Ahora, antes de que hubiera avanzado mucho, entró en un pasaje muy estrecho, que estaba a unos cien metros de la portería, y mirando muy atentamente delante de él mientras avanzaba, vio dos leones en el camino. Ahora, pensó, veo los peligros por los cuales desconfianza y miedoso fueron rechazados. Los leones estaban encadenados, pero él no vio las cadenas. Entonces tuvo miedo y pensó en volver tras sus pasos, porque pensaba que sólo la muerte estaba delante de él. Pero el portero, cuyo nombre es vigilante, al percibir que Cristiano hacía una pausa como si fuera a retroceder, le gritó, diciendo, ¿es tan débil tu fuerza? No temas a los leones, pues están encadenados, y están allí para probar la fe de aquellos que la tienen, y para descubrir a aquellos que no la tienen. Mantente en medio del camino, y no serás herido. Entonces vi que Cristiano siguió adelante, temblando de miedo por los leones, pero prestando mucha atención a las indicaciones del portero. Los escuchó rugir, pero no le hicieron daño. Luego aplaudió y continuó hasta que llegó y se tuvo frente a la puerta donde estaba el portero. Entonces Cristiano dijo a vigilante, señor, ¿qué casa es esta? ¿Y puedo alojarme aquí esta noche? Vigilante respondió, esta casa fue construida por el señor del monte, y la construyó para el alivio y la seguridad de los peregrinos. También le preguntó de dónde venía Cristiano y a dónde iba. Vengo de la ciudad de destrucción, y voy al monte Sion. Pero como el sol ya se ha puesto, deseo, si puedo, alojarme aquí esta noche. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre ahora es Cristiano, pero mi nombre al principio era sin gracia. Vengo de la descendencia de Jafet, a quien Dios persuadirá para que habita en las tiendas de Sem. Pero, ¿cómo es que vienes tan tarde? El sol ya se ha puesto, dijo vigilante. Hubiera llegado antes, pero miserable de mí, dormí en el senador que está en la ladera de la colina. No si no hubiera sido por eso, habría llegado mucho antes aquí, pero en mi sueño perdí mi evidencia, y llegué sin ella hasta la cima de la colina, y luego, sintiendo por ella y no encontrándola, me vi obligado con el dolor de corazón a regresar al lugar donde había ido a dormir, donde la encontré, y así ahora estoy aquí. Bien, llamaré a una de las vírgenes de este lugar que, si le agrada tu conversación, te llevará al resto de la familia según las reglas de la casa. Entonces, vigilante, el portero, hizo sonar una campana, y al sonido de ella, una joven seria y hermosa llamada discreción, salió por la puerta de la casa. ¿Por qué me has llamado? Preguntó. Vigilante respondió, este hombre está en un viaje desde la ciudad de destrucción hasta el monte Sion, pero está cansado y es tarde, y me preguntó si podría alojarse aquí esta noche, así que le dije que te llamaría a ti, quien, después de hablar con él, puede hacer lo que le parezca mejor según la ley de la casa. Entonces ella preguntó a Cristiano de dónde venía y a dónde iba, y él le dijo. Ella preguntó cómo había llegado al camino, y él le contó. Luego ella le preguntó qué había visto y encontrado en el camino, y él le contó. Y finalmente le preguntó su nombre. Él dijo, es cristiano, y tengo tanto más deseo de alojarme aquí esta noche porque, por lo que percibo, este lugar fue construido por el señor del monte para el alivio y seguridad de los peregrinos. Ella sonrió, pero las lágrimas le brillaron en los ojos. Después de una pequeña pausa dijo, llamaré a dos o tres más de la familia. Así que corrió hacia la puerta y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes, después de un poco más de conversación con él, lo llevaron a la familia. Y muchos de ellos se encontraron con él en el umbral de la casa y dijeron, entra, bendito del señor. Esta casa fue construida por el señor del monte especialmente para recibir a tales peregrinos. Entonces él inclinó la cabeza y lo siguió hasta la casa. Cuando entró y se sentó, le dieron algo de beber y acordaron juntos que hasta que estuviera lista la cena, algunos de ellos deberían tener una conversación particular con Cristiano para aprovechar mejor el tiempo. Y designaron a Piedad, Prudencia y Caridad para hablar con él. Y así comenzaron. Ven, buen cristiano, dijo Piedad. Ya hemos sido tan amables contigo al recibirte en nuestra casa esta noche. Hablemos, si acaso podemos mejorar por ello, de todas las cosas que te han sucedido en tu peregrinaje. Con mucho gusto y me alegra que estés tan dispuesta, dijo Cristiano. ¿Qué te llevó en primer lugar a adoptar la vida de peregrino? Preguntó Piedad. Fui expulsado de mi país natal por un sonido terrible que resonaba en mis oídos. Sabía que la destrucción inevitable me rodearía si seguías residiendo en el lugar donde estaba. Pero, ¿cómo sucedió que saliste de tu país de esta manera? Fue como Dios quiso, porque cuando estaba bajo el temor de la destrucción, no sabía a dónde ir. Pero inesperadamente, un hombre vino a mí mientras temblaba y lloraba, cuyo nombre es Evangelista, y me dirigió hacia la puerta estrecha, que nunca habría encontrado, y así me puso en el camino que me ha llevado directamente a esta casa. ¿Pero no pasaste por la casa del intérprete? Sí, y vi allí cosas que recordaré mientras viva, especialmente tres cosas. Saber cómo Cristo, a pesar de Satanás, mantiene su obra de gracia en el corazón. Cómo el hombre había pecado hasta perder toda esperanza de misericordia de Dios, y también el sueño del hombre que pensó en su sueño, que el día del juicio había llegado. ¿Por qué? ¿Escuchaste contar su sueño? Preguntó Piedad. Sí, y fue uno terrible, pensé. Me hizo sentir dolor en el corazón mientras lo contaba, pero aún así me alegra haberlo escuchado, dijo Cristiano. ¿Fue todo lo que viste en la casa del intérprete? No, él me llevó y me encontró un palacio majestuoso, y cómo las personas que estaban dentro estaban vestidas de oro, y cómo vino el hombre valiente y abrió paso a través de los hombres armados que estaban en la puerta para mantenerlo fuera, y cómo lo invitaron a entrar y ganar gloria eterna. Esas cosas abrumaron mi corazón, y me habría quedado en la casa de ese buen hombre durante todo el año, excepto que sabía que tenía que ir más lejos. ¿Y qué más viste en el camino? Ver, bueno, fui un poco más allá, y vi a uno, como pensé en mi mente, colgado sangrando en un madero, y la sola vista de él hizo que mi carga cayera de mi espalda, porque gemía bajo una carga pesada, pero entonces cayó de mí. Fue algo extraño para mí, porque nunca había visto algo así antes. Sí, y mientras estaba mirando hacia arriba, porque entonces no podía evitar mirar, vinieron a mí tres seres resplandecientes. Uno de ellos testificó que mis pecados me habían sido perdonados. Otro me despojó de mis harapos, y me dio esta túnica bordada que ves, y el tercero puso la marca que ves en mi frente, y me dio este rollo sellado. Y con eso cristiano sacó el rollo de su túnica. ¿Pero viste más que esto, verdad? Dijo Piedad. Las cosas que te he contado fueron las mejores, pero vi algunas otras, como, por ejemplo, vi a tres hombres, simple, pereza y presunción, dormir un poco apartados del camino cuando venía. Tenían cadenas en los talones, pero ¿crees que pude despertarlos? También vi a formalista hipocresía venir saltando sobre el muro para ir como pretendía nación, pero se perdieron rápidamente, incluso como yo mismo les dije, pero no querían creer. Pero sobre todo, me costó mucho subir esta colina, y fue tan difícil llegar a las fauces de los leones. Y realmente, si no hubiera sido por el buen hombre, el portero que está en la puerta, no sé si, después de todo, podría haber vuelto atrás. Pero gracias a Dios estoy aquí, y gracias por recibirme. Entonces Prudencia consideró bueno hacerle algunas preguntas, y deseó sus respuestas a ellas. ¿No piensas a veces en el país de donde viniste? Sí, pero con mucha vergüenza y detestación, dijo Cristiano. Verdaderamente, si hubiera estado recordando ese país de donde salí, podría haber tenido la oportunidad de regresar, pero ahora deseo un país mejor, es decir, uno celestial. ¿Continúas con algunas de las cosas que solías hacer en ese entonces? Sí, pero muy en contra de mi voluntad, especialmente mis reflexiones internas y carnales, con las cuales todos mis compatriotas, así como yo mismo, estábamos encantados. Pero ahora todas esas cosas son para mí pesar, y si pudiera elegir mis propias cosas, elegiría nunca más pensar en esas cosas. Pero cuando quiero hacerlo mejor, lo peor está conmigo. ¿No encuentras a veces como si esas cosas fueran vencidas, las cuales en otros momentos son tu perplejidad? Dijo Prudencia. Sí, pero eso es raro. Sin embargo, para mí son horas doradas en las que tales cosas me suceden, dijo Cristiano. ¿Puedes recordar por qué medio se encuentras tus molestias, a veces como si fueran vencidas? Sí, cuando pienso en lo que vi en la cruz, eso lo hará. Y cuando miro mi túnica bordada, eso lo hará. Y cuando miro en el rollo que llevo en mi pecho, eso lo hará. Y cuando mis pensamientos se calientan acerca de dónde voy, eso lo hará. ¿Y qué es lo que te hace tan deseoso ir al Montesión? Pues allí espero verlo vivo, aquel que estuvo muerto en la cruz, y allí espero deshacerme de todas esas cosas que hasta el día de hoy están en mí y me molestan. Allí dicen que no hay muerte, y allí habitaré con la compañía que más me gusta. Porque, para decirte la verdad, lo amo porque me alivió de mi carga, y estoy cansado de mi enfermedad interior. Preferiría estar donde no moriré más, y con la compañía que continuamente clamará, ¡Santo, santo, santo! Entonces Caridad dijo a Cristiano, ¿Tienes familia? ¿Eres un hombre casado? Tengo esposa y cuatro hijos pequeños. ¿Y por qué no los trajiste contigo? Preguntó Caridad. Entonces Cristiano lloró y dijo, ¡Oh, cómo hubiera deseado hacerlo! Pero todos, absolutamente todos, se opusieron fervientemente a que continuara este peregrinaje. Pero deberías haberles hablado e intentado mostrarles el peligro de quedarse atrás. Así lo hice y les conté lo que Dios me había mostrado sobre la destrucción de nuestra ciudad, pero me pareció que los estaba burlando y no me creyeron. ¿Lloraste a Dios para que bendijera tu consejo para ellos? Sí, con mucho afecto, pues debes pensar que mi esposo y mis pobres hijos eran muy queridos para mí. Pero, ¿les hablaste de tu propio dolor y miedo a la destrucción? Porque supongo que la destrucción era lo suficientemente visible para ti. Sí, una y otra vez. Podían ver también mis temores en mi semblante, en mis lágrimas y también en mi temblor bajo la aprensión del juicio que pendía sobre nuestras cabezas. Pero todo esto no fue suficiente para persuadirlas de que vinieran conmigo. Pero, ¿qué podían decir en su defensa? ¿Por qué no vinieron? Bueno, mi esposa tenía miedo de perder este mundo, y mis hijos estaban entregados a los deleites insensatos de la juventud. Así que, por una cosa y otra, me dejaron vagar de esta manera solo. Pero, ¿no fue que, con tu vida vana, apagaste todo lo que usaste por medio de palabras para persuadirlos de venir contigo? Dijo Caridad. En verdad no puedo elogiar mi vida, pues soy consciente de muchos errores. Pero también sé que con su comportamiento un hombre puede echar por tierra fácilmente lo que, por argumento o persuasión, se esfuerza por inculcar a otros para su bien. Sin embargo, esto puedo decirlo. Fui muy cauteloso de no darles ocasión, con ninguna acción indecorosa, para hacerlos reacios a seguir este peregrinaje. Y precisamente por esto me decían que era demasiado escrupuloso, y que me negaba a mí mismo cosas, por su causa, en las cuales no veía mal alguno. No, creo que puedo decir que si lo que vieron en mí los detuvo, fue mi gran sensibilidad para no pecar contra Dios, ni hacer mal a mi prójimo. En verdad, Caín odiaba a su hermano porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y si tu esposa e hijo se han ofendido contigo por esto, muestran ser implacables para el bien. Has liberado tu alma de su sangre. Ahora vi en mi sueño que se sentaron a hablar juntos así hasta que estuvo lista la cena. Entonces, cuando todo estuvo preparado, se sentaron a comer. La mesa estaba provista de manjares y vinos bien refinados. Y toda la conversación en la mesa giraba en torno al Señor del Monte. Hablaban de lo que él había hecho y su propósito al hacerlo, y por qué habían construido esa casa. Por lo que dijeron, percibí que había sido un gran guerrero, y había luchado con y vencido aquel que tenía el poder de la muerte. Pero no sino un gran peligro para él mismo, lo que me hizo amarlo aún más. Pues, como dijeron y como yo creo, dijo Cristiano, lo hizo con la pérdida de mucha sangre. Pero lo que puso la gloria de la gracia en todo lo que hizo, fue lo que hizo por puro amor a su país. Y además, algunos de los de la casa dijeron que habían estado y hablado con él desde que murió en la cruz. Y habían atestiguado que lo habían escuchado decir con sus propios labios que es un amante de los pobres peregrinos como no se encuentra otro de Oriente Occidente. También dieron un ejemplo de lo que afirmaban, que él se había despojado de su gloria para poder hacer esto por los pobres. También dijeron que lo escucharon decir y afirmar que no habitaría en el monte Sion solo. Dijeron que había convertido a muchos peregrinos en príncipes, aunque por naturaleza nacieron mendigos y su origen fue el muladar. Así que discutieron juntos hasta altas horas de la noche, y después de encomendarse a su señor para su protección, se acostaron a descansar. Dieron al peregrino una gran cámara alta, cuya ventana se abría hacia el amanecer. El nombre de la cámara era Paz, donde Cristiano durmió hasta el amanecer, y luego despertó y cantó. ¿Dónde estoy ahora? ¿Es este el amor y la atención de Jesús para los hombres que son peregrinos? Así proporcionado, que seré perdonado, ¿habitaré ya junto a las puertas del cielo? Así que por la mañana todos se levantaron, y después de un poco más de conversación, le dijeron que no debería partir hasta que le hubiera mostrado las rarezas de ese lugar. Primero lo llevaron al estudio donde le mostraron registros de la más grande antigüedad, en los cuales, según recuerdo de mi sueño, le mostraron la genealogía del señor del monte, que era el hijo del anciano de días, y venía por generación eterna. Aquí también se registraron más plenamente los actos que había hecho y los nombres de cientos de personas que había tomado a su servicio, y cómo los había colocado en moradas que ni por la longitud de los días, ni por el deterioro de la naturaleza podrían disolverse. Luego le leyeron algunos de los actos dignos que algunos de sus siervos habían hecho, quienes por fe ganaron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, cerraron las bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, se recuperaron de enfermedades, fueron hechos valientes en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos de los enemigos extranjeros. Luego leyeron nuevamente otra parte de los registros de la casa donde se mostraba lo dispuesto que está su señor para recibir en su favor a cualquier persona, incluso aquellos que en el pasado habían ofrecido grandes afrentas a su persona y procedimientos. Aquí también había varias otras historias de muchas otras cosas famosas, todas las cuales Cristiano tuvo una visión, de cosas tanto antiguas como modernas, junto con profecías y predicciones de cosas que tienen su cumplimiento seguro, tanto para el temor y asombro de los enemigos como para el consuelo y solaz de los peregrinos. Al día siguiente lo llevaron al armero donde le mostraron todo tipo de equipo que su señor había provisto para los peregrinos, espada, escudo, casco, coraza, oración completa y zapatos que no se desgastarían. Y aquí había suficiente de esto para armar a tantas personas para el servicio de su señor como estrellas hay en el cielo por multitud. También le mostraron algunos de los instrumentos con los que algunos de sus siervos habían hecho cosas maravillosas. Le mostraron la vara de Moisés, el martillo y el clavo con los que Jael mató a Císara, las tinajas, las trompetas y las lámparas también, con las que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madiam. Luego le mostraron la guijada de bueyes con la que Sanjar mató a 600 hombres. También le mostraron la guijada con la que Sansón hizo tales hazañas poderosas. Le mostraron la onda y la piedra con las que David mató a Goliat de Gad, y la espada con la que su señor matará al hombre de pecado en el día en que se levante para la presa. Le mostraron muchas otras cosas excelentes con las que Cristiano quedó muy complacido. Hecho esto, fueron a descansar nuevamente. Entonces vi en mi sueño que por la mañana se levantó para seguir adelante, pero le pidieron que se quedara también al día siguiente. Y luego dijeron que, si el día estaba despejado, le mostrarían las montañas deleitosas. Lo cual, dijeron, aún añadiría más a su consuelo porque estaba más cerca del puerto deseado que el lugar donde se encontraba en ese momento. Así que Cristiano consintió y se quedó. Cuando amaneció, lo llevaron a lo alto de la casa y le hicieron mirar hacia el sur. Así lo hizo, y a gran distancia vio un país montañoso muy agradable con hermosos bosques y viñedos, frutas de todo tipo, flores también, con manantiales y fuentes muy delitosos para contemplar. ¿Cuál es el nombre del país? preguntó Cristiano. Es la tierra de Manuel, dijeron. Es tan común como esta colina lo es para todos los peregrinos. Y cuando llegues allí, podrás ver la puerta de la ciudad celestial, ya que los pastores que viven allí harán que aparezca. Ahora consideró avanzar, y ellos estaban dispuestos a que lo hiciera. Pero primero, dijeron, vamos de nuevo al armero. Así que lo hicieron, y cuando llegó allí, lo armaron de pies a cabeza con armaduras y armas listas para la batalla, no sea que, tal vez, se encontrara con asaltos en el camino. Después de esta preparación, salió con sus amigos hacia la puerta, y allí preguntó al portero, ¿has visto pasar algún peregrino? Entonces el portero respondió, sí. ¿Sabes algo de él? preguntó Cristiano. Le pregunté su nombre, y me dijo que era fiel, dijo el portero. Oh, lo conozco. Es de mi ciudad, mi vecino cercano. Viene del lugar donde nací. ¿Qué tan lejos crees que pueda estar? Para este momento es probable que está abajo de la colina. Bueno, buen portero vigilante, que el Señor esté contigo y añada todas tus bendiciones, mucho aumento por la bondad que me has mostrado. Entonces Cristiano comenzó a avanzar, pero discreción, piedad, caridad y prudencia decidieron acompañarlo hasta el pie de la colina. Así que fueron juntos, reiterando sus anteriores conversaciones serias hasta que llegaron a descender la colina. Entonces Cristiano dijo, así como fue difícil subir, así, hasta donde puedo ver, es peligroso bajar. Sí, dijo prudencia, así es, porque es difícil para un hombre bajar al valle de la humillación, como estás haciendo ahora, y no resbalar en el camino. Por lo tanto, vamos a acompañarte bajando la colina. Comenzó a bajar, pero con mucho cuidado, sin embargo, resbaló una o dos veces. Entonces vi en mi sueño que estos buenos compañeros, cuando llevaron a Cristiano hasta el fondo de la colina, le dieron un pan, una botella de vino y un racimo de pasas, y luego siguió su camino. El progreso del peregrino. Por John Bunyan. Capítulo 3. Librado de su carga en la cruz. Colgado en el madero.